El sabio Salomón, en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 10 y en el versículo 10, escribió lo siguiente, el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Escucha con mucha atención esta historia. A los siete años su familia fue desalojada y él tuvo que trabajar para poder vivir. Cuando tenía nueve años murió su madre. A los 22 lo despidieron del trabajo. Cuando intentó estudiar leyes en la universidad lo rechazaron porque no cumplía con los requisitos necesarios. A los 23 puso un negocio con otra persona pero tres años después su socio murió y él quedó con una deuda que le tomó muchos años pagar. A los 27 sufrió una crisis que lo dejó postrado en cama durante seis meses. Tras haber tenido un noviazgo de cuatro años le propuso matrimonio a su novia. ¿Y te imaginas lo que le respondió? La respuesta fue no. Después de haberlo intentado tres veces por fin a los 37 años fue un electo congresista. A los 45 se lanzó como candidato a senador pero perdió las elecciones. A los 47 fue candidato a la vicepresidencia de la nación y no ganó. Con 49 años se postuló nuevamente a la senaduría y volvió a perder. Por suerte no se dejó vencer por esas derrotas y a los 51 ganó la presidencia de los Estados Unidos y se convirtió en el primer presidente republicano de esa nación. Ya sabes de quién te hablo ¿verdad? Efectivamente de Abraham Lincoln, uno de los más grandes líderes que ha tenido el mundo. Al visualizar los retos a los que tendría que hacer frente como presidente, Lincoln declaró lo siguiente. Sin la ayuda del ser divino no podría alcanzar el éxito. Con su ayuda no fracasaré. Todos los fracasos momentáneos en realidad lo que hicieron fue prepararlo para un éxito perdurable. El mismo Dios que sostuvo a Lincoln cuando perseveró es el que te sostendrá a ti cada vez que decidas sostenerte de su poderosa mano. Pablo escribió su testimonio personal en su carta a los filipenses en el capítulo 4 y en el versículo 13. Hoy si tú lo deseas este testimonio puede ser el tuyo también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.